Bueno, ustedes saben el tema que se trae con lo de desafortunado suceso que se da con la niña Fátima. Quiero reiterar que nuestra constitución en el estado de Veracruz, la ley de educación de Veracruz, en el artículo 18 de la fracción sexta, que hace mención, son atribuciones de las autoridades educativas estatales en la impartición de educación para menores de edad, se tomarán las medidas que aseguren al estudiante la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y derechos humanos. En caso de que las autoridades de educación tengan conocimiento de que algún educando sea víctima del maltrato infantil o de cualquier delito que ponga en riesgo su vida e integridad física o psicológica, deberán de inmediato hacerlo del conocimiento de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de conformidad con el protocolo de actuación de la Secretaría de Educación. De igual forma, cuando noten la prolongada o reiterada ausencia de un estudiante, deberán notificarlo con la finalidad de descartar o detectar posibles situaciones. Porque a través, ustedes saben, somos el primer estado a nivel nacional en tener los protocolos de lo que es acoso escolar, violencia y temas de índole de connotación sexual. Y que de igual manera, hemos estado platicando, aquí está el diputado León David, que es el presidente de la Comisión de Educación. Y pues ver, porque la indicación a todas las maestras y los maestros es que no pueden sacar a ningún educando del plantel, aunque no llegue el papá. Es algo que es reiterativo y que también el decir que es el valor de los diferentes maestros que tenemos en el estado, en el cual tú no puedes, como docente, irte sin ver que hayan llegado por todos tus estudiantes. Entonces, es el nivel de básica, estamos hablando de preescolar, primaria, secundaria. Tú como maestro, lo primero que tienes que hacer es hablar al DIF. Pero también, ojo, porque ahí, por ejemplo, si el maestro o el directivo se lleva al niño al DIF y en el camino sucede algo, puede incurrir en una responsabilidad legal del director. Entonces, de ahí también se comunica a la Secretaría de Seguridad Pública. Pero sí, nosotros ahorita, a través del área jurídica, a través del Congreso y de la Comisión de Educación, vamos a ver cómo seguir esta ruta en la cual podamos, como tal, ver qué es lo que procede cuando un padre no llega. Pero lo inmediato es, y todos los maestros lo tienen muy claro, que no pueden dejar al niño o sacarlo de la institución. ¡Gracias!